Hija del corazón, dejas ya de llorar Junto a ti yo voy a estar y nadie te ha de hacer mal Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar Hija mía, mi amor, no me importa el sufrir Con sol me das luz y das calor a mi vivir Ven mi amor, ven mi amor, ven mi amor